Siempre que te pregunto que cuánto, cómo y dónde Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por la que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando